¡Suscríbete! Gracias. Esta es una técnica que decíamos antes, consiste básicamente en que cómo saber, cómo usar, digamos, no sé si decodificar es la palabra o tratar de descifrar esta forma de comunicación no verbal para saber, por ejemplo, que si los mensajes que recibimos son ciertos, son reales. ¿Qué es lo que es? Siempre que queramos saber la verdad de algo, nos gusta más buscar la verdad que la mentira, siempre que queramos saber la verdad tenemos que mirar la expresión corporal del individuo. Claro, la pregunta es cómo sé yo si la persona me está diciendo algo, pero que evidentemente va a usar un lenguaje verbal, de pronto me dice algo en palabras, pero mi lenguaje verbal dice otra cosa. A través de las emociones. Las emociones básicas no pueden mentir. Si estamos tristes, estamos tristes. Si estamos furiosos, estamos furiosos. Y hay una configuración muscular genética, universal además, que pasa igual tanto en Papúa como en Perú como en Tokio, que expresa la sensación de ira o la sensación de tristeza. Tiene que ver mucho, por ejemplo, con las cejas, con los ojos, con los gestos. El rostro, lo primero que nosotros vemos es el rostro de la persona. El rostro es el más transparente. El rostro es el que nos conecta directamente con el cerebro. El ojo es el que está directamente en chufar al cerebro. Y a través del rostro podemos empezar a leer esas primeras emociones. Y si eso no me coincide con lo que me está contando, alarma. Alarma. Si me está diciendo una persona, estoy muy triste, pero no tiene ningún gesto de tristeza. Ahora, para ponernos en el contexto, yo le preguntaba a nuestro invitado, al especialista en comunicación no verbal, José Luis Cañavate, experto y además invitado por ESAM para estos temas. ¿Qué pasa con Nicolás Maduro? ¿No? Usted me decía, es en realidad, es coherente, es una pena, pero es coherente entre lo que dice y los gestos. Habría que analizar el detalle, pero con un cierto matiz de frivolidad. Es un hombre que transmite sinceridad. O sea, se cree totalmente todo lo que está contando. O sea, está loco de verdad. Se cree totalmente lo que dice. Vamos a dejarlo ahí. ¿Cómo aplicar esa técnica tan interesante, digamos, a la investigación, a la criminología? El FBI la utiliza. Podríamos aplicarla incluso a los recursos humanos, a los empresarios, no sé. Realmente el origen es el mundo del crimen. Quien tiene necesidad de aplicar todos estos métodos urgentemente, en tiempo real, y sin tener capacidad de hacer un test a un sospechoso, es la policía. La policía es la que nos da todas las pistas. Lo que estamos haciendo ahora en el mundo universitario, a través de ESAM, en particular en Perú, es aplicar esto a otros mundos profesionales. Aplicarlo a la negociación. Aplicarlo a la posibilidad de negociar políticamente o en el mundo de la empresa. Tenemos mañana precisamente un seminario que vamos a tratar de esto en lo que siento profundo. Pero yo le decía un poco por el lado, digamos, tenemos una serie de rostros, ¿no? Aquí en la pantalla. Y lo estamos viendo molesto a algunos adultos, a algunos sorpresa. Decíamos que el rostro está conectado directamente con nuestro cerebro. Y el más experto de los mentirosos puede incluso en algún momento verse traicionado por su subconsciente. Siempre hay un matiz que engaña. Siempre hay un matiz. Que en la parte de abajo de la cara es más fácil de manipular. La de arriba es muy difícil de manipular. ¿Por qué? ¿Porque está conectada más al cerebro? Está conectada más a nuestro componente genético. ¿Qué determina, por ejemplo, la fontanela, no es cierto? Entiendo que es la parte racional versus, digamos, la parte emocional, que es la mirada. Nuestras emociones sufren dos procesos. Cuando yo tengo un estímulo, a través de mis órganos sensoriales entran dos órdenes. Una rápida, que es la genética, que es la de reacción, que es la de supervivencia, que esa no tiene que dar explicaciones a nadie. Esa sale y si tengo miedo, tengo miedo. Si he visto una serpiente, salto y me sale cara de miedo. Lo que tengo la impresión, lo que tengo la impresión, doctor, es que los ojos no nos mienten. Es por algo, dice que es el espejo de la mirada, no sé, el espejo del alma. ¿Cómo ver, por ejemplo, si yo estoy dando un mensaje o estoy diciendo algo pero me sudan las manos, tartamudeo, pareciera que al temblar las manos indica miedo o inseguridad? Cuéntenos. No hay, y esto sí es importante y lo queremos dejar claro, no hay un ítem que se pueda traducir directamente. El elaborar un análisis de una persona, de sus gestos traducidos a emociones, requiere un tiempecito. Requiere prácticamente diseccionar un montón de fotogramas de un vídeo o de un análisis en directo para poder emitir algo. O sea, el que diga que si el ojo a la izquierda miente o no miente, eso no es cierto, eso es mentira. Eso es mentira. No hay ninguna investigación en el mundo. Pero si yo dudo, es cierto, si mi mente duda, si mi persona duda, lo dejo notar, por ejemplo, en las manos y tiembla en la escritura. Se refiere a eso. También utilizamos también la escritura. La escritura es otro de los canales. Cómo configuro mi escritura es también lo que estoy sintiendo. Si la escritura es ordenada, si no es ordenada, si está alineada. Si está temblorosa o está diferente. Hay muchísimos discursos dentro de las formaciones nuestras. Es decir, que hay duda en la persona. ¿Y por qué hay una duda? Inseguridad. Tenemos dudas siempre ante el futuro. Lo que nos da miedo siempre es el futuro. Que es lo que está asociado muchas veces. Antes me preguntabas por la relación entre el término mentira y la palabra político. Yo le preguntaba eso en la pausa. ¿Cómo aplicar eso a los políticos? El político tiene que ser... Y que maneja muy bien el lenguaje verbal y el no verbal. Tiene que ser mentiroso. El político tiene que mentir porque es su profesión. El político nos habla sobre una situación que no existe, que es irreal. Nos promete cosas que no sabe si va a poder hacer. Pues voy a cambiar todo el sistema ferroviario del país. Voy a quitar el paro. No va a haber delincuencia. No, no. Es un deseo más que una promesa. Y qué pena que los políticos, por ejemplo, ahora están tan asociados a la corrupción. ¿No? Lo hemos visto con hoy en el continente. En fin. No se están pasando en todos los países. No se están pasando en todos los países. Bueno, y en la pareja también pasa. Muy bien. En los temas cotidianos. No es la peor mentira, la gran mentira del político, del defraudador. Lo que de verdad carga cuantitativamente un país, una sociedad, en el mundo empresarial, como estamos trabajando con ese pequeño delito. Están un poquito más, digamos, concentradas, doctor, en lo que es, ya que ese es un trabajo que hacen ahora con los empresarios, con el SAM. Pero, ¿cómo es, por ejemplo, aplicar a los recursos humanos? En selección de personal, en elección de personajes clave para dirección. Sabemos, sí podemos saber, si a sinceridad podemos perfilar a la persona. Trabajamos con perfilación indirecta, que es otra técnica que también está extraída a la policía. ¿En qué consiste? La perfilación indirecta es intentar saber quién tengo delante en tiempo real, sin haber realizado antes un análisis autoinformado. ¿Y cómo hacen con los actores, por ejemplo? Los actores se entrenan precisamente en lo contrario, en conseguir transmitir unas emociones que no tienen. Y para ello aprenden a vivirlas. Un actor, una persona entrenada, los típicos espías de las películas, son personas muy entrenadas en simular emociones. Claro. Solo ellos. ¿Qué pasa con los psicópatas, los delincuentes? Ahí va. ¿No? Estas técnicas son muy aplicadas en este campo. Ni todos los psicópatas son delincuentes, ni todos los delincuentes son psicópatas. Hay muchos psicópatas sociales. En nuestro mundo tenemos un porcentaje muy elevado de lo que llamamos psicópatas integrados, que han aprendido las normas y han aceptado vivir respecto a normas. Claro, pero terminan como creyéndose en la realidad trasfocada en la que te muestran y en la que viven. Es una tipología de personalidad. Además, es un número muy elevado. Y son gente muy inteligente. Alrededor de un 10% de la gente que convive con nosotros tienen psicopatías muy elevadas. Así no. Y uno no lo sabe. No tiene ni idea que le puede estar pasando. Una de las grandes cualidades del psicópata, a pesar de no sentir emociones, es poder imitar las emociones. Igual que el actor o igual que el espía. El psicópata es capaz de ser querido o de querer aparentemente. Y esta especialidad, digamos, esta especialización de poder leer los gestos, ¿no es cierto?, para determinar si hay una mentira o no hay una mentira, o de pronto si te estás tocando o frente a alguien que simplemente no es lo que aparenta, ¿es aplicable a qué campos en general en el mundo moderno? A todos. A todos. Estamos generando formaciones en las que el origen de las profesiones que acuden cada día es más diverso. Estamos encontrando un campo de aplicación increíble en la medicina, en la abogacía, en el mundo jurídico, en el mundo judicial, por supuesto la policía de toda la vida, en el mundo empresarial, no te cuento lo que hay en cuanto a aplicaciones, en capacidad de negociación, en la política. Yo me quedaría con que lo apliquemos cada día mejor en la política, realmente. La política es una consecuencia de nuestras relaciones. Claro, y la política tiene que ver mucho también con el hecho de formar parte. Todos hacemos política diariamente en el fondo, ¿no? De formar parte. Bueno, muchas gracias por contarnos un poco más de esta especialización suya. Felicitaciones, se le especializa en comunicación no verbal, traído al Perú por ESAN. José Luis Cañabate hablándonos de la lectura de los gestos para detectar una mentira, ¿no es cierto? Y sobre todo de la especialización en el lenguaje no verbal. Gracias. Muchas gracias. Un corte, amigos. 11 con 34, no se vaya, TV Noticias 7.3 en vivo, volviendo.